Lo mejor del bichón frisé. No lo vas a creer, pero esta raza es realmente fantástica. Hablo del bichón frisé, un perro reconocido a nivel mundial y hoy conocerás lo mejor de este. Suscríbete al canal y déjanos un like cuando finalice el video si así lo deseas. Eso no me lo esperaba. Origen En el siglo VII era normal que los perros Barbeck se cruzaran con perritos falderos de color blanco. El resultado de esos cruces dio origen a la familia de perros barbichones y alcaniche. La gente empezó a llamarlos perros bichones y comprendía cuatro variedades diferentes. El bichón maltés, el bichón boloñés, el bichón habanero y el bichón tenerife. Ah caray, eso sí me interesa. Este último es el ancestro directo del actual bichón frisé. Aunque el bichón tenerife prácticamente desapareció durante la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente, la raza fue rescatada en la década de los 30 por un grupo de criadores franceses y establecida en los años 50 una vez que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo bajo el nombre de bichón Apoil Frisé, que significa bichón de pelo rizado. Y ese es el nombre que se ha mantenido hasta nuestros días. Apariencia Si quieres reconocer a un bichón frisé, usa este método infalible. Pregúntale. Bueno, y si de casualidad no te responde, presta atención a su apariencia. La parte superior de su espalda es ancha, musculosa y ligeramente curvada. Su cadera tiene una forma levemente redondeada. El pecho lo tiene bien desarrollado y los flancos son recogidos en el vientre, lo que le da una apariencia delgada, fina y elegante. En cuanto a la cabeza, es achatada en la parte superior y el cráneo es más largo que el hocico. Su nariz es negra y redonda. Los ojos oscuros y redondeados con una expresión alerta, pero no sobresalen, como los del pequinés o el grifón de Bruselas. Sus orejas cuelgan a los lados de la cabeza y están cubiertas de pelo largo, fino y rizado. La cola del bichón frisé se inserta un poco baja. Por lo general, la lleva levantada de forma elegante y doblada, pero no enroscada ni tocando la espalda. Sin embargo, su largo pelo puede descansar sobre la cola. El pelaje del bichón es de un solo manto y tiene una textura fina y sedosa con rizos sueltos. En diferentes partes del cuerpo, el pelo de un bichón frisé puede alcanzar entre 7 y 10 centímetros de longitud. Escucha bien, el único color de pelaje aceptado para esta raza según la FCI es el blanco puro. Por fortuna, el estándar de la FCI no especifica un rango de peso para la raza, pero la altura a la cruz debe ser inferior a 30 centímetros. Creo que con esto podrías reconocer fácilmente a un perro de la raza. Hablemos de su personalidad, esta es la parte que más nos interesa. El bichón frisé es conocido por ser un perro alegre, enérgico y juguetón, al mismo tiempo que sensible, cariñoso y amable. Debido a su energía, a menudo necesita más ejercicio en comparación con otros perros de tamaño similar. Pero esto no significa que sea un perro nervioso, no, sino todo lo contrario. El bichón frisé disfruta del afecto de su familia y se siente cómodo descansando en casa con ellos y compartiendo su compañía. Por eso, brindarle la atención adecuada es esencial para mantenerlo saludable y feliz. Algo que me encanta de los bichones frisé es su habilidad para socializar fácilmente, ya sea con personas, otros perros o incluso animales. Son particularmente amigables con los niños, una característica que es bastante difícil de encontrar en razas pequeñas. Claro, es importante socializarlos desde una edad temprana para reducir el riesgo de timidez o agresión cuando lleguen a la adultez. Cuidado Al igual que otros perros de compañía de pelo largo, cuidar del pelaje del bichón frisé requiere tiempo y esfuerzo. Es que su pelo tiende a enredarse con facilidad. Por lo menos hay que cepillarlo una vez al día. Para ello, puedes emplear un cepillo de mantequilla de púas largas y cepillar el manto en la dirección del crecimiento del pelo. Si se encuentran enredos, es mejor utilizar una carda para deshacerlos. Además, programar visitas regulares al peluquero canino. Aproximadamente cada dos meses es una gran idea. En cuanto al baño, solo debes realizarlo cuando sea estrictamente necesario. Ah, por cierto, los bichones frisé no sueltan pelo, lo que los hace muy adecuados para personas alérgicas a las mascotas. A pesar de su tamaño pequeño, son perros enérgicos y requieren actividad física. Dos paseos diarios junto con tiempo de juego, como buscar la pelota, y la interacción con otros perros de su tamaño, son fundamentales para satisfacer sus necesidades. Esta raza es ideal para vivir en pisos, ya que se adaptan bien a espacios reducidos y pueden hacer ejercicio en el interior del hogar. Pero mucho cuidado, porque no toleran bien estar solos durante largos periodos, por lo que no son la mejor opción para personas que pasan mucho tiempo fuera de casa sin poder llevar a su mascota. Además, no deben vivir aislados en un patio o jardín, ya que anhelan la compañía de sus dueños. En definitiva, lo mejor del bichón frisé es su capacidad para brindarte amor y cariño. Por eso, debes cuidarle muy bien y aprender cómo educarlo, para que le devuelvas con creces su amor. No te pierdas nuestro próximo video donde aprenderemos cómo educar a un bichón frisé. Suscríbete al canal, saludos para tu peludo y nos vemos pronto.